Cambiamos de tema, queda muy poquito para que llegue la Feria Real de Algeciras, para que demos el pistoletazo de salida a nuestra fiesta más querida. Y si usted es hombre, es varón, y quiere comprarse un traje bueno y a buen precio, su solución, ¿dónde está? Pues en la boutique PP Valencia. José Manuel Sánchez, cuéntanos, muy buenas. Muy buenas, Adrián. Pues como bien dice, estamos en la boutique PP Valencia, porque hasta aquí podemos decir que ha llegado ya la Feria Real de Algeciras en esta calle Cristóbal Colón. Tan solo tenemos que observar la entrada de la boutique, en el que los farolillos ya nos reciben, y también el escaparate, un escaparate en el que todavía siguen manteniéndose los tradicionales trajes de novio, padrinos, etc. Y también nos vemos esa ocasión para vestirnos, en este caso, como puede ser la feria o cualquier otro tipo de evento. Pero bueno, para conocer un poquito más qué es lo que se va a llevar en la Feria Real de Algeciras, hemos dicho, Pepe, atiéndenos un ratito y darnos un par de consejitos de cara a esta Feria Real de Algeciras 2024. Pepe Valencia, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues que tú ya estás en feria. Sí, ya estás. Tú ya estás en feria, ¿eh? Ya llevamos una semanita con el tema del escaparate, los farolillos, ya también con la ropa que estamos, con ideas ya de más verano, un poquito más desenfadada, más olvidando un poco el tema de ceremonia hasta después de feria. Pero ya tenemos las chaquetas de verano, estas de esporas informales, en lino, con colores muy alegres y muy vivos, la camisería, el tema de los pantalones chinos, en fin, todo lo que es ropa más de verano. Y claro, ya pues nosotros loco de contento porque además somos feriantes, nos gusta la feria y la vivimos intensamente. Hablando intensamente, ¿qué consejos nos da? Porque hay personas que dicen, oye, a mí me gustaría la feria con una americana porque a lo mejor al mediodía se dan una entrega de premios, hay almuerzo o incluso por la noche la famosa cena de socios, ¿no? La cena de socios. Hombre, para eso, mira, una de las cositas que más están gustando. Sí, pasa, pasa, pasa. Mira, el tema va mucho por aquí, por una chaquetita de lino, pero además lino 100%, con diversos colores, tanto en los claritos como en los... ¿Esto es para el mediodía, puede ser? Esto es para mediodía, perfecto, sí, sí, sí. Bueno, y hay quien se la pone también de noche con un pantalón oscuro, que también puede servirle, pero en plan de sin corbata ni nada, en plan desenfadado y sobre todo cómodo. Está el tema clarito, después está también el marino, que es un color que es muy socorrido porque va con todos los pantalones. También hablamos de lino, muy ligerita, muy fresca, va sin forro y además queda muy bonita. Y después también, hablando de mediodía, ah, bueno, también, mira, si podemos... ¡Oh, qué bonita la verde! La verde es guapísima, esta chaqueta también con un pantalón beige, para las comidas de mediodía también, o ya para el que quiera ir por la tarde, noche, pues una chaqueta que al llevarla sin corbata, pues también da mucho juego. Es un color, además, muy nuevo, muy bonito. Y también está el tema de la ceriana o de la guayabera, como queramos llamarle, así en plan juvenil, ¿vale? Que esto a mediodía hay ocho o nueve colores para poder elegir. Y están los tonos estos, los tonos de verde, los blancos, por supuesto, que sigue siendo una. Sí, los blancos son las estrellas, digamos, ¿no? Claro, lo que pasa es que normalmente el blanco es el que primero se compra a todo el mundo. Después ya hay, sobre todo, gente joven, que esta prenda antes estaba orientada más a personas mayores, pero ya ha cogido un nivel que se ve más en juventud que en personas mayores. Pero vamos, sigue siendo la misma idea, el mismo diseño y tal, solamente que al ser para gente joven, pues vienen más entalladitas, más cortitas, no es la prenda clásica del señor mayor, sino todo lo contrario, para gente muy joven. Y después hay también alguna americana en tonos de estos claritos, o sea que el colorido, como veis, mira, todo lo que estamos viendo aquí son chaquetas para poder usarlas a mediodía y de noche. Para el tema de las cenas de las casetas, los que quieran ir un poquito más arreglados por entregas de premios, exactamente. Entonces, no, yo no quiero corbata, pero no quiero ir, entonces iría un poco, bueno, así más o menos como estoy yo, una camisa con botón. Informal, vamos a llamarlo informal, ¿no? Informal, exactamente. Pregunto, ¿podemos también acompañarlo con algunos chinos, algún pantalón para la ocasión? Sí, sí, sin lugar a dudas. Según la americana, si vamos por arriba de clarito, los tonos de B y de verde y tal, pues para abajo se le ponen los pantalones a la inversa, para que no se vea como traje, sino que se vea un conjunto más sport. Y después, lógicamente, acompañarlo con camisería, que puede ir ya ahí en las camisas, tenemos cosas muy bonitas, muy desenfadadas. La tenemos que ir al fondo, ¿no? Vamos a verla. Venga, vamos a verla. La has preparado tú por aquí, ¿no? Sí, mira. ¿Me voy a poner más a tu ladito mejor? Mira, seguimos hablando de lino con el cuello mao para llevarla por fuera del pantalón. ¿Se está estilando este tipo de cuello? Mucho y sobre todo para el mediodía. Es una camisa que la idea es de llevarla con los puños un poquito subidos y por fuera del pantalón. Después están los tipos estos así hawaianos, unos coloridos muy atrevidos, muy bonitos. La misma idea, berlino, también la tenemos con el cuello de vestir. Es tradicional, ¿no? Pero para llevarla sin corbatas, seguimos hablando de lo mismo, en plan de más sport. Y de la misma manera, para llevarla por fuera, como si fuera un polito, más esto. Y coloridos, fíjate, yo he puesto aquí un avance de lo que tenemos, pero hay colores que hay que también tener ganas para ponérselos, porque son muy bonitos, pero más atrevidos. Porque recordemos que estas boutiques son especialistas en ceremonias también, pero cuando llegan ocasiones especiales, como puede ser la feria, durante estos días también quiere aconsejar a que esas personas vayan bien vestidas para esta ocasión. Claro, claro. Y además lo que dejamos un poco de lado, el tema de ceremonia, como normalmente trabajamos siempre con citas, pues las citas las dejamos esta semana un poco más apartadas, como nos abrimos por la tarde, pues el tema de ceremonia lo aparcamos durante esta semana y nos dedicamos más a lo que es el sport, y sobre todo eso, el que quiere ir a los toros un poquito más arreglado, el que no se trata de ir a los toros con la bermuda y tal, sino que hay mucha gente que quiere ir un poquito más vestido. Y entonces entran las arellanas estas que estuvimos viendo antes, que verás... Sí, mira, hay una gama de colores, aparte de aquella, pues están los tonos estos de verde agua, todo en lino, que es muy importante porque no le va a dar calor a nadie, y los tonos de azules, además tenemos también la ventaja en que la tenemos en tallas muy grandes, trabajamos tallas hasta las 52, hablamos de 52 en camisería, que sería 4XL equiparándola con esto, ¿no? Y lo mismo en americana, americana también podemos, que tenemos muchos clientes con tallas especiales, y encuentran verdaderos problemas para poder encontrar sus tallas, y nosotros pues las tenemos hasta muy grandes, muy grandes, te hablo del 64 y 66, ¿eh? Y se van con locos de contentos porque dicen, me has ahorrado la vida, como dicen algunos, pues ya está, hombre, ya no. Pepe Valencia, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu boutique, a nosotros y a toda la sociedad del campo de Gibraltar, que nos vamos a preparar de cara a Feria Real de Especial 2024 de las mejores maneras de la mano de Pepe Valencia. Ya si te parece bien, Pepe, cuando pase la feria, nos va a venir un día para que nos hable cuáles son los trajes, ¿no? Que se está llevando para esta temporada, que ya está casi terminado. ¿Se empieza o se termina? Vamos bien, ya a la terminación, porque claro, el novio normalmente empezamos con ello, en enero o febrero, cuando llegan las colecciones, y a la fecha que estamos, aunque ya lo que se está haciendo son los de noviembre, las bodas de noviembre, que son menos, pero ya lo que está viniendo ahora es para, con vistas a octubre y noviembre, los que van de julio, agosto y septiembre, esos ya están prácticamente casi todos apartados, con sus medidas, con sus corbatas, camiserías, zapaterías, o sea que está el novio ya completo esperando que llegue la fecha, porque nosotros tenemos una cosa muy en cuenta, que no queremos arreglar los trajes hasta dos semanas antes de la boda. ¿Con qué idea? Pues cuando viene el novio, algunos después con el veranito engordan, otros adelgazan, las barbacoas, la playita, la cerveza, entonces ¿qué hacemos? Lo dejamos guardado y faltando dos semanas lo llamamos, y entonces cuando afinamos de verdad la talla de cada novio, claro, y después lo que nos da el gusto es que sale hecho un pincel, y los fines de semana dormimos tranquilos, que ya está todo probado, ya sabemos que el novio va a salir perfecto, y el padrino, o sea que no nos gusta tener después bullas y no tenerlo todo previsto antes de tiempo, eso lo llevamos a rajatabla. Es una garantía el poder venir a Pepe Valencia, lo he dicho, Pepe, muchas gracias. Pues nada, aquí tenéis vuestra casa y lo que necesitéis, y animaros que la feria, como antes se decía, dura dos días, ¿no? Pues nosotros tenemos nueve, pero hay que disfrutarlos a tope, aunque a ustedes os toque trabajar también, pero bueno, para eso llegan las ferias, para pasarlo bien y estar al pie del cañón. Gracias, Pepe. Venga, pues ha sido un placer, muchas gracias.